2 minutos de tarde de salir, le metamos los más grandes. Por seguro, por seguro, por seguro. Si luego una cadena se abre, siempre se va a abrir por donde se ha remachado. Por donde la ha cerrado. Ahora, si la ha remachado, es el labón igual que toda la cadena. Está cerrado el problema de que se va a añadir. Pues ahí no tienes problemas. Está partida. Está partida, ¿no? Sí. Si no hay rembultia, cuando estarte fotógrafo no se hace ya por ahí. Jajajaja. Segunda. Ya estamos ahí, man. Ya estamos ahí, man. Ya estamos ahí. ¡Eh, coño, que se marcha de ella! ¡Eh, coño! ¡Eh, coño, que se marcha! ¡Eh, coño! ¡Eh, coño! ¡Eh, coño! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Resto, resto! ¡Por aquí es más rápido! ¡Ahí hay más calle, hombre! ¿Qué va? ¡Es recto! ¿Qué ha pensado ahí? ¡Encierro! ¡Pues me va la furgoneta! ¡Los gustos! ¡Los gustos! ¡Cocos que están ahí! Se van a abrir. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos enrolando! ¡Estamos enrolando! ¡Estamos enrolando! ¡Lostras de la gana! ¡Los lleva en zona 3! ¡Se os mueve! Está increíble todo. Corta el micrófono a la ropa de John Lennon. ¿Qué es usted detrás? ¿Qué es usted detrás? ¿Está bien todo arriba, eh? No, el turón. ¿Qué ha pasado, hombre? Te ha pasado tan fuerte. ¿Cómo te gustaba el baile de la de agua? El turón tomamos allí una Coca-Cola. Claro. Pero buen día. Está increíble. No, el turón tomamos allí. ¡Está increíble, no! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ... ... ... ... ... ... ... ... Se han echado más o menos los dos Cuidado, tierra Hay que tener cuidado con la bajada Tome un poco más en el mato Escojo, el parque de aquí Ya está, ya está No te tengo que ver Tome un poco el pongo Tome un poco más Tame un poco el pongo ¡No! Fue un poco más, pero no se me da, voy a ver con mi telestolín. ¡Suscríbete! 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 Este coño es Miguel, ¿verdad? Miguel Pataquemán ¡Mira lo que es! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era el marco! ¡8 subimos! ¡No! ¡Vale! 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 Creo que yo quiero, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Los 40 que hay? ¡No caen stories en del Partido! ...nomedica que hay condenado estelangace ...no 같이 ha mejorado este coordinated ...ALKENDING ...¿ Nunca?! ¡Eco 3 cuenta que hay condenado este canal! ¡Ex expression! y la tapa al pecho y me la dejaba ir